Nos dimos todo lo que se enoció Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amanecer colgado de tus labios Oh, brillas y brillas tan linda Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Chau 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 How Chau 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 Nos dimos todo lo que se nos dio, nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo y brillamos juntos Entre pestañas divinas, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos, y así, lo que se nos da Ah, 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 ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conocimos todo lo que se nos dio Conocimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas divina Divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos Y así, lo que se nos da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos dimos todo eso y mucho más Para después reconocernos otra vez Y nos damos todo eso y mucho más Y nos damos todo lo que se nos da ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!